Buenos días, Jorge y Jennifer. Así es, hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y el Ministerio del Ambiente, valga la redundancia, ha realizado esta campaña Perú Limpio, Chuya Chuya. ¿Y quién encabeza esta campaña? Pues lo hace la Ministra del Ambiente, Albina Ruiz, que se encuentra en estos momentos, como podemos observar, aquí en el río Rimac, realizando labores de limpieza. Justamente lo que significa esta campaña Chuya Chuya Perú, Perú Limpio, también está participando personal del ejército peruano, voluntarios, personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente y justamente es esta zona, el río Rimac, una de las zonas más contaminadas de esta parte de Lima. Vamos a conversar con la Ministra del Ambiente. Hacemos un pequeño alto en su faena de limpieza porque es una actividad muy importante, sobre todo para tomar conciencia. Usted como Ministra le está dando ejemplo. Buenos días, gracias por estar aquí. Efectivamente hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente y no podemos celebrar de otra forma sino tratando de limpiar el planeta. Pero también haciendo un llamado a los alcaldes distritales y provinciales que garanticen la limpieza en su ciudadanía, o sea, el recojo de los residuos, pero también que la población se comprometa. Deberíamos recoger los residuos de manera diferenciada, lo orgánico para hacer compost, lo reciclable para los recicladores y solo lo que no sirve debería ir a una disposición final segura, que en el Perú es en un relleno sanitario, ¿no? Justamente lo que usted acaba de mencionar, acá esta parte del río lo usan como relleno sanitario, vemos basura, desperdicios. En realidad como botadero, en realidad como botadero, es un botadero público a lo largo de este río de ambos distritos, además que son el Agustín y el Urigancho, pero hoy día hemos convocado también alcaldes y voluntarios desde Chosica para abajo, ¿no? Así es que estamos realmente avanzando, pero como vuelvo a señalar, lo que necesitamos es que se comprometan todos también en el sector privado, porque el sector privado también ya viene haciendo su parte, pero queremos que sean muchos más. Los que ya están formales, están camino a la economía circular, pero ¿qué pasa con la informalidad? Entonces ahí también hacemos un llamado, ¿no? Estamos en estos momentos en el Agustín, ¿no? Usted ha venido a participar en esa faena, está pidiendo el compromiso de las municipalidades, ¿el alcalde de este distrito está presente acá? No lo he visto llegar todavía, he visto sugerencia, pero no ha llegado el alcalde todavía, entonces hacemos un llamado, ¿ya llegó? Bueno, no llegó, o sea, no llegó todavía, está camino, o sea, para mí es como, ¿estás embarazado o no estás embarazada? No sé, ¿llegó o no llegó? No llegó simplemente, ya está, ya llegará supongo, pero bueno, la idea es que todos nos comprometamos, ¿no? Justamente lo menciono a veces porque vemos presencia, por ejemplo, del ejército peruano, voluntarios mismos que están acá participando de esta limpieza. Sí, hemos convocado en realidad muchos, de hecho nosotros tenemos firmado un convenio nacional con los voluntarios de Asesuao, pero también están voluntarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, del RIMAC, de la propia Municipalidad Distrital del Agustín, no hay trabajadores, hay funcionarios que están aquí, pero también están nuestros congresistas, miren, qué lindo hacer un trabajo conjunto del Ejecutivo con el Legislativo, tenemos tres mujeres, además, hemos invitado a todos, a hombres y mujeres, pero han llegado las mujeres, obviamente. Así es, estamos con las congresistas también que están presentes, ellas también participando, si me permite, Ministra, también de la faena de limpieza aquí por el Día Mundial de la Mida. Sí, yo soy Carol Paredes de la región San Martín, justamente apoyando también por este día que es tan importante y en la que tenemos que trabajar todos y juntos para conservar y proteger lo que es para nosotros nuestro medio de vida. ¿La importancia de esta faena, Chuya, Chuya, Perú Limpio? Bueno, la importancia es de que, de alguna manera, formemos conciencia entre las personas y los vecinos de que no podemos contaminar lo poco que nos queda, contaminar parte de lo que es el río, que es tan importante. La gente misma es la que contamina y la gente misma es la que tiene que limpiar, o sea, no podemos estar, de alguna u otra manera, contaminando lo poco que nos queda. Vemos el compromiso de las mujeres, sobre todo, la Ministra es mujer, ustedes, congresistas, dándole ejemplo. Bueno, agradecida primeramente con Dios y luego con nuestra Ministra, porque ella siempre es el ejemplo. Yo soy Marlini Porteo de la región de Lambayeque y no es la primera vez, somos siempre las personas que estamos con nuestra Ministra y es aquí cuando se ve el trabajo mancomunal, el trabajo articular, ejecutivo, legislativo, municipio y la sociedad organizada y voluntariado. Nosotros tenemos, como dijo mi colega Kira, la conciencia es amar el medio ambiente y no contaminar lo poco que tengamos. Ok, Ministra, justamente estábamos preguntando por la presencia del alcalde, acaba de llegar el alcalde de Lagustino, también presente en esta actividad muy importante, Perú Limpio, Chuya, Chuya. Sí, muy buen día, agradecerle a la presencia de la Ministra. Es un día muy importante, perdón, un día muy importante para nosotros. Tenemos la responsabilidad de todas las personas como ciudadanos y las empresas de cuidar y preservar el medio ambiente, que eso es lo más importante y eso tiene que ser también como en actividades lo vemos haciendo nosotros en los colegios, inculcando a los niños también el cuidado y preservación del medio ambiente. Ok, una última pregunta para la Ministra. Si es que alguna persona está viendo esta transmisión en vivo y quiere participar, ¿todavía tiene tiempo para venir? Por supuesto, estamos durante toda la mañana, vamos a estar, como les digo, desde Chosica hasta San Martín de Porres, se pueden sumar en su franja y luego también estaremos en el Callao con todo el tema del recicla, ya con todos los distritos del Callao y el gobernador. Este es un trabajo mancomunicado, solo no podemos hacer como ustedes ven. Creo que es de la foto perfecta. La foto perfecta, legislativo, el ejecutivo, el gobierno local, pero la sociedad civil sobre todo y otras instancias del ejecutivo. Tenemos un pelotón inmenso del ejército que siempre nos acompaña en estas campañas. Muchas gracias. Bueno, fueron declaraciones de la Ministra del Ambiente, Albina Ruiz, quien está participando de esta campaña Perú Limpio, Chuyachuya, que consiste en justamente realizar faenas de limpieza, como estamos viendo en estos momentos. En este caso, hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, lo están realizando en el río Rima. Con esta información, retornamos a Estudios. Bueno, Américo, estamos escuchando parte de la actividad que se desarrolla a esta hora. Y bueno, hemos visto que está, digamos, al alcance de poder conversar con el alcalde del Agustino. Hace unos instantes tú nos reportabas en una zona precisamente de este distrito, la presencia de torres de torres de parihuelas acopiadas. No sé si hay la oportunidad de conversar con el alcalde solamente para hacer esta consulta. ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto? Si tenía conocimiento de esta actividad. Por favor. Bueno, sí, efectivamente, Jorge. Vamos a aprovechar que tenemos al alcalde de cerca para poder... Esa pregunta, a ver si en estos momentos está brindando una... ...de declaraciones a otro medio. Pero sería importante que, bueno, en estos momentos continúa declarando para otro medio. Mientras tanto, vamos a narrar, por ejemplo, mira la cantidad de basura que se ha acumulado aquí en este sector. Están los soldados del ejército peruano quienes están realizando esta faena de limpieza. También hay representantes de ONG, Ases y otros en realidad voluntarios que han venido hasta esta parte del río Rimac, a la altura del distrito del Agustino, para justamente realizar esta campaña de limpieza, que, como lo dijo la ministra del Ambiente, debe ser siempre frecuente, no solamente por una fecha significativa, sino también en coordinación con las autoridades para que cada uno pueda limpiar su sector. Eso sería lo más importante que las autoridades se deben comprometer para poder realizar estas limpiezas. En este caso, si corresponde a la vía del río Rimac, el distrito aledaño tendría que hacerse cargo de la limpieza de su sector. La ministra ya lo ha dicho, van a realizar una jornada de limpieza desde Chosica y van a también ir por todo el margen del río Rimac hasta el distrito del Rimac, también que se va a realizar esta importante jornada de limpieza. Desde el distrito de Callao hasta Chosica, se nos ha detallado también la ministra del Ambiente. Seguimos viendo, mientras el alcalde se desocupa un instante, está en una entrevista para hacer esta importante pregunta. Un poco para recordar a los televidentes qué es lo que ha ocurrido. Pues resulta que en un despacho anterior, también aquí en el distrito del Agustino, nosotros hemos dado cuenta de la cuadra 7 de la Avenida Independencia, en donde existen prácticamente depósitos de parihuelas, son estructuras de madera, que se encuentran invadiendo la vía pública. Ya estamos con el alcalde del distrito. Alcalde, estamos en vivo para TV Perú Noticias. Hace unos minutos hicimos un despacho en la zona de la cuadra 7 de la Avenida Independencia, a la altura de Puente Nuevo, en donde hay torres y torres de parihuelas, estas estructuras de maderas que invaden la vía pública, incluso han invadido una calle que no es estas maderas. Como autoridad, ¿usted tiene conocimiento de eso? ¿Ha hecho algún tipo de llamado a los vecinos o fiscalización por esa parte? Sí, este problema ya viene de años. Nosotros siempre hemos estado trabajando con fiscalización para poder erradicar esas zonas y que dejen la vía libre. Pero acá este tiene que ser un trabajo permanente, constante. Acá lo que necesitamos es el apoyo también de la Policía Nacional para dar la sostenibilidad a este trabajo. Nosotros venimos de manera interdiaria, vemos, pero hay muchas personas ya ahora extranjeros que también están ocupando la vía pública con este trabajo. Nosotros estamos trabajando con los propietarios, pidiendo que esos lugares no sean adecuados para alquilar. Y lo que nosotros ahora estamos viendo ya es la posibilidad de denuncias penales, inclusive, porque hay mucho desacato de la autoridad en esa parte. Incluso se utiliza como depósito, vemos incluso en los techos que hay torres de esas parihuelas que representan un peligro para un eventual incendio que pueda ocurrir en esa zona, en prejuicio de los propios vecinos. Sí, sí, sabemos de la presencia de actividades que hay de ahí de parihuelas. Como le digo, con fiscalización estamos haciendo el trabajo, no solamente en este sector, por la parte de abajo también hay personas que ya están ocupando la vía pública nuevamente con otras actividades comerciales, como son los colchones. Y fiscalización está yendo a poder cerrar y clausurar. Pero nuevamente los vecinos reinciden, los que están alquilando la propiedad reinciden en hacer estas actividades. Y por eso que nosotros ya con Procuridad estamos viendo ya las denuncias penales en esos casos. Muy amable alcalde. Bueno, fue el alcalde del distrito de El Agustino quien aprovechando de esta actividad Perú Limpio, Chuya, Chuya, ha respondido a las interrogantes que estábamos realizando en realidad porque de acuerdo al despacho anterior que hemos realizado, pues prácticamente se ha invadido la vía pública, la vereda, la pista en la avenida Independencia, la cuadra 7 en El Agustino, jurisdicción obviamente que le corresponde a el alcalde de este sector. Retornamos a Estudios Jorge Yennefer.